La canción de esta tarde, mira, te voy a cantar otra que te va a gustar mucho más. Chiquilla, ¿y si te oyen? Que me importa a mí de nadie, si me voy a casar contigo aunque me tenga que escapar por una alcantarilla. De no volverte a hablar mal, de no volverte yo a hablar mal. De no volverte a hablar mal, de no volverte yo a hablar mal. Pero tengo mi clara en su lado, en toda tu voluntad. ¡Ale! ¡Ale! Las entrañas mías, por ti la daré, que yo me encuentro pagada con que tú me jamás de ti. ¡Ale! Otra copla, señorita. Viste que se lo pillaste un pobre con mucha necesidad. ¡Ale! ¡Ah, ah, ah! Gloria, ¿qué hace? ¿Y qué hacen ustedes ahí? ¿No me tenéis presa? Pues como los presos de la cárcel tengo que alegrar mi celda. ¡Bendita sea su mare! ¡Uy, qué tanto! ¡Ole, ole! Me quitaron la alegría, me quitaron la libertad, me quitaron la alegría, si me quitan tu querer, ¿qué más me pueden quitar? Y ya no sé, te puedo ver. ¡Gracias! ¡Gracias!